El segundo día consecutivo, no sé si tenemos el mago por allí para ver cómo se presenta también, ahí lo tenemos, cada vez más amarillos. Pero según el país, 160 vinculados a este brote de la escuela y 400 personas en cuarentena, porque hay varios brotes. Hay varios brotes, y todos a nivel escolar, ¿no? No, y se exhorta obviamente también a los convivientes de escolares que están en esta situación a que tengan que acuarentenarse, ¿no? Claro, exacto. Yo creo que también, esto hay que pasar, Rache, y hacer un cálculo muy fácil, ¿no? La implicancia que tiene en toda esta situación, hoy en día, el mantenimiento de los no vacunados. O sea, la importancia de los que nos vacunamos y lo que está pasando con los no vacunados y en el caso de los chicos, que bueno, que todavía no está autorizada la inmunización. Todavía, y eso está en debate. Y bueno, hay distintas opiniones respecto a cuánto sería la oportunidad de tomar decisión y de vacunar, ¿no? De eso seguramente vamos a estar conversando con Álvaro Galina, lo tenemos ya vía Zoom. Infectólogo, pediatra, nos interesa muchísimo su opinión esta mañana. ¿Cómo le va, Galiana? Buenos días a ustedes, ¿cómo andan? Buenos días. Todo bien. Mirá, justo estábamos hablando acá de la oportunidad de la vacunación. El ministerio está por estas horas reflexionando y esperando alguna conclusión científica como para tomar esa decisión. Vos ya has dicho que quizá este no es el mejor momento para empezar a vacunar a los menores de 12. ¿Cuándo sería ese momento? Es difícil saber el momento. Por ahora vamos a ir viendo lo que es la realidad. La realidad es que lamentablemente cada vez tenemos más departamentos amarillos y empieza a haber algún departamento naranja. Y si vamos a los números más exactos, ese aumento que está habiendo predomina, sin lugar a dudas, las personas no vacunadas. Cuando hablamos de los niños menores de 12 años son grupo etario no vacunado y también lamentablemente algunos maestros que están en contacto con estos niños que no han sido vacunados. Entonces, la primera conclusión es que la vacuna ha demostrado ser eficiente. Podemos decir que hoy en día, podemos decir que gracias a la vacuna, el problema hoy no es en los adultos o adultos mayores. El problema hoy es en los no vacunados o en los niños menores de 11 años. Por eso, ¿cuándo sería, digamos, usted entiende que ahora no, que de repente habría que esperar que pase el verano? No es que ahora no, en principio la realidad es la realidad y de acuerdo a la realidad iremos moviéndonos. Lo que pasa es que esto todos los días se está cambiando un poco. Hace una semana no teníamos los números que tenemos hoy. Entonces, las cosas van cambiando y hay que estar atentos. De alguna manera, lo que hace ya un tiempo fuimos avanzando, fuimos adelantando, es que la desviación de la enfermedad o de la infección, no necesariamente la enfermedad, pero por lo menos la infección, en poblaciones no vacunadas y en poblaciones de niños. Todavía tenemos niños en clases y está aumentando. Entonces, en principio nuestro país, que se plantea la inmunización eventualmente con Pfizer, hasta que los organismos internacionales no lo aprueben definitivamente, en principio uno dice vamos a esperar a que pasa a nivel internacional con los organismos internacionales. Ya ayer hubo una emisión de un comité vinculado al tema de la FDA, que recomienda a la FDA que el beneficio de la vacuna supera ampliamente los eventuales riesgos y recomienda que la vacuna sea administrada en el mismo tiempo. Perdóname, Daniel, son 267 casos nuevos, según el último reporte del SINAE, desde el mes de junio, julio, que no teníamos esta cifra, habíamos logrado mantenernos en una meseta en el entorno de los 100, 100 y pico, y pega un salto importante, ¿no? Con un fallecido en 10.134 análisis. Quería agregar eso porque me parece que es importante por lo que decía el propio... No, pero para agregar a eso, que también es importante porque estamos hablando justamente con un pediatra, Álvaro, ¿cómo te va? Es que justamente a pesar de este aumento de casos en la población infantil, por suerte son casos leves, que ninguno tiene complicaciones importantes, incluso muchos transcurren de manera casi que asintomática. Y reforzando un poco lo que decía Galeana, la mayoría de los asesores de la FDA ya han recomendado, ¿no?, la vacunación, por ejemplo, en Estados Unidos con Pfizer en las dos dosis, y Pfizer habla incluso de una efectividad del 91% con las dos dosis, ¿no? Es real eso, ¿no? Los chicos hasta ahora son, digo, si bien aumentan, son situaciones con sintomatología muy baja. Esto es así. Exacto. Y yo puedo decir que no tenemos un número importante ni hasta hoy, por lo menos, no había niños internados. No sé si en algún otro lugar puede haberlo. Yo no conozco todos los lugares, pero prácticamente no hay niños internados, no hay niños graves en este momento. Sin embargo, los números vemos que están aumentando. Sin embargo, el fallecimiento es uno o dos por día, porque la enfermedad grave sigue siendo predominantemente en adultos, en adultos mayores. Entonces, lo que estamos viendo es mayor circulación viral y mayor cantidad de infecciones en niños. El problema hoy es totalmente diferente al problema hace cuatro o cinco meses, que cuando ya pasábamos a subir el número de cantidad de casos, también aumentaban la cantidad de internados en forma prácticamente paralela y aumentaban los fallecidos. Vuelvo a decir, todo esto lo que nos está demostrando es que la vacuna es efectiva, la vacuna es segura y ahora tenemos un problema en los niños y eventualmente en los adultos que no han recibido la inmunización. Pero el problema actual es la elevada circulación de virus que está en los niños y lo que está generando que es más ausentismo escolar, clases cerradas, escuelas cerradas, grupos donde el problema hoy no son los adultos, el problema hoy son los niños. Justamente. Vuelvo a decir, no tenemos enfermedades graves, no tenemos enfermedades graves, no tenemos niños internados, pero esto es un poquito algo a tener cuidado porque el problema del COVID en los niños no necesariamente es cuando el niño se infecta. Puede haber una evolución más grave cuando el niño se infecta y tiene la enfermedad aguda, pero a veces el problema también está vinculado con la evolución y con la enfermedad post-COVID o síndromes inflamatorios multisistémicos posteriores al COVID. Justamente, doctor, hablando de las escuelas cerradas, los niños que están perdiendo clases y la movilidad por la circulación del virus, hoy se reúne, en el caso de La Valleja, hoy se reúne el SECOED de este departamento para determinar, según la evolución y la cantidad de casos que se sigan comprobando, si se cierran algunas otras actividades, más allá de este centro escolar que se está desinfectando, que cerró sus puertas, se recomienda quizá esto de suspender campamentos, baby football, actividades. ¿Usted cree que es una buena decisión por parte de las autoridades que se corte la movilidad en niños cuando justamente lo que se hablaba era que las escuelas eran lo primero en abrir y lo último en cerrar? No es ni buena ni mala, no hay muchas opciones. Cuando tenés los niños infectados y tenés una clase de 20, 30 niños con dos o tres niños infectados, los contactos de esos niños no pueden volver a clase hasta tanto no hayan transcurrido 5 a 7 días y tengan una PCR negativa. Y las otras actividades de niños que no tienen que ver con la escuela, pero aparte baby football, se hablaba de estampamentos, otro tipo de cuestiones sociales. Es un problema, es un problema porque son sitios de aglomeración, sitios de niños que están jugando entre ellos, que se tocan, por supuesto, que se transmite la infección y que no usan el tapabocas, porque nadie le va a pedir a un niño que juega al fútbol usando el tapabocas, que muchas veces toman agua de la misma botella porque hace calor y están afuera, pero están juntos, están pegados entre ellos. Entonces, lamentablemente, cuando esto ocurre, hay que evitar el contacto entre ellos. El problema es, nosotros decíamos esto hace unos meses, evitemos el cerramiento de las escuelas en los niños cuando el problema predominante no era en los niños, era en los adultos. Pero hoy, que el problema de diseminación mayor está en los niños, otra opción no tenemos, lamentablemente, más allá de cuarentenar cuando hubo un contacto y sopar a los 5 a 7 días y aislar si son positivos. Y sabemos que estamos conviviendo con una cepa, con una variante de COVID, que es la variante Delta, que sabemos que se difunde más, se disemina más entre los niños. Los niños tienen cargas virales más elevadas en relación a las otras variantes, los niños y los adultos, pero los niños en este caso. El problema hoy es diferente al problema que teníamos hace 6 meses. Hoy el problema es la diseminación en las escuelas de los niños. Nunca nos había pasado esta situación, que el problema central de los niños estuviera en las escuelas. Siempre en las escuelas los niños llegaban infectados en sus casas y volvían, iban a la escuela, eventualmente infectaban a otro niño. Ahora la situación es al revés. Los niños se infectan en las escuelas y desde las escuelas van hacia sus casas y eventualmente infectan a los adultos. Pero no me preocupa tanto que infecten a los adultos, porque en principio los adultos en sus domicilios los tenemos inmunizados, están vacunados o están con anticuerpos. Entonces, no ese es el problema. El problema está en la elevada circulación entre niños menores de 11 años. Claro, y la posibilidad de contagio, obviamente, de aquellas personas que decidieron no vacunarse o a pesar de estar vacunadas, tienen muchas vulnerabilidades. Algunos adultos mayores, a pesar de la vacuna, tienen múltiples patologías y la terminan mal. El problema es con esos adultos, el problema es con esos adultos, pero también es un problema con los niños, porque hay niños con vulnerabilidades. La obesidad, la diabetes, las enfermedades inmunológicas, las enfermedades renales graves, las enfermedades respiratorias, los fibroquísticos, los asmáticos severos que reciben corticodides en forma permanente, son más vulnerables. Cuando evaluamos los niños que, por alguna razón, vinculados al COVID, se internaron, normalmente son niños con comorbilidades. Y esos niños con comorbilidades deben y tienen que seguir yendo a la escuela. Yo te quería preguntar, Álvaro, parece que Pfizer va rumbo a la posibilidad de que sea la vacuna elegida, por lo menos en principio, para los chicos. ¿Qué se sabe de las eventuales complicaciones de esta vacuna en este grupo etario? Que, bueno, que por lo pronto, más allá de niños que puedan tener alguna comorbilidad, pasan la enfermedad de una manera bastante con sintomatología baja. ¿Cuáles serían las complicaciones más temidas de una vacunación en este grupo etario? Y específicamente hablando de Pfizer, que es la que estaría más cercana, ¿no? El problema que se ha generado con la vacuna Pfizer, específicamente, y con otras vacunas también, pero las vacunas de ARN mensajero, ha sido vinculado esencialmente con la neocarditis post-vacuna. Eso es un hecho absolutamente excepcional y habitualmente no grave, que retrocede con tratamiento de tipo ibuprofeno. Aparece tres o cuatro días, una semana a dos semanas después de haber recibido la segunda dosis, más frecuentemente, a veces incluso con la primera dosis. Pero es absolutamente excepcional y, bueno, es una eventualidad rara que ocurre. Claro, pero ¿no han ocurrido acá, Galeana, casos de neocarditis en chiquilines de 12 o 13 años? ¿Han ocurrido algunos casos contados con los dedos de una mano, creo? Creo que fueron cuatro claramente vinculados a la vacuna. Estamos hablando de inflamación del músculo cardíaco, ¿no?, para explicar el concepto de neocarditis. Sí, sí, neocarditis o pericarditis. Exacto. Pero, en comparación con el efecto grave que puede haber en el curso de un COVID grave o en el curso de lo que llamamos el síndrome inflamatorio multisistémico post-COVID o vinculado al COVID, es más frecuente, claramente, y todos los trabajos han demostrado claramente, que los beneficios de la vacuna son claramente superiores a el eventual riesgo de la miocarditis vinculado a la vacuna. Existe, se ha demostrado, hay un vínculo de la miocarditis vinculado a la vacuna. Es absolutamente excepcional. Retrocede habitualmente, espontáneamente o con analgésicos comunes en pocos días. Pero la enfermedad, cuando hemos tenido niños graves en el hospital vinculados al COVID, hemos tenido niños graves no por la miocarditis por vacuna, sino por la miocarditis, la miocardiopatía y la pericarditis y el síndrome inflamatorio multisistémico que muchas veces ha generado estos niños internados en el CTI. Está, y esa es la principal preocupación. Hay que tomar las dos cosas. Para sacar conclusiones, hay que tomar las dos cosas. Esa es una de las principales preocupaciones, seguro. Específicamente lo que ha dicho la FDA ha sido, queda claro, demostrado que la relación con la miocarditis es posible, pero el beneficio en las grandes poblaciones, cuando se vacuna a grandes cantidades de personas, el beneficio es claramente a favor de la vacunación y no de que los niños después tengan el COVID. Bueno, eso es lo que está pensando en la decisión final de las autoridades del Ministerio de Salud Pública. Entonces, va por ahí, por lo que usted dice, Caliana. Exacto. Y ya para ir cerrando, ¿hay algún otro síntoma nuevo asociado a esta nueva cepa en niños? La enfermedad sigue siendo una enfermedad respiratoria que se asocia con rinitis, mocos, cefaleas, sensación de congestión, a veces falta de aire, dolores musculares. Entonces, en la cepa, en la variante delta, lo que sí hemos visto es que se asocia a veces con dolor abdominal, vómitos y eventualmente diarrea. O sea, hay mayor frecuencia de síntomas digestivos vinculados a la enfermedad. Ahí está. Álvaro, muchas gracias por su tiempo, ¿eh? Esta mañana. Un gusto para mí. Un saludo para ustedes. Chao, chao.